gente hoy vamos a visitar el túnel negro para los que no lo hayan visto nunca esto es un túnel famoso en Isabela también bien parecido a lo que es el túnel de Guajataca básicamente es lo mismo lo único que está un poco más largo y era por donde antiguamente pues cruzaba el perro carril o el tren así que vamos allá mirarlo aquí esta es la estructura y si acercan un poco ven que dice 1906 ahí supongamos que fue construido en ese año así que si mi matemática no falla tiene 116 años pero miren cómo es y miren el camino para poder llegar por aquí ya está el otro camino por el otro lado así que vamos a cruzarlo ya mismitito para enseñarles un poquito cómo es el camino por aquí miren ahí la vereda que te lleva completamente pero yo vine por el otro lado y desde donde uno se estaciona hasta llegar aquí es aproximadamente como su 15 12 minutos por ahí es bastante llevadero el camino está todo identificado y llega aquí rápido pero uno hablando vacilando por el camino y está queda justo al lado del río o te mereces también así que te tarda un poquito cogiéndolo relax pero si no llega fácil aquí vamos a cruzar ahora el túnel es un poquito oscuro una vez entre no voy a hablar mucho porque hay murciélagos y tampoco pues voy a alumbrarlos tampoco porque no quiero que salgan volando o me ataquen no creo que me ataquen pero así que vamos allá y se conoce como túnel oscuro porque ahora mismo no va a estar tan tan oscuro estamos en pleno mediodía pero si viene un poquito tarde no se ve básicamente nada así que tampoco voy a alumbrar para que tengan la experiencia de que vean lo oscuro que se ve si viene sin iluminación miren aquí y si obviamente van a escuchar mi eco mira la entrada ya como nos vamos alejando y cuando giro la cámara para acá lo oscuro que se pone obviamente si vienen hasta ahora como a mediodía siempre van a ver un poquito de la luz al final pero se conoce como túnel negro por esa razón o sea es bien oscuro aquí pues si alumbro esta área no ven nada y voy a hacer un poquito de silencio a ver si logran escuchar los murciélagos voy a mirar mirar la luz allá al final y escuchen los murciélagos ahora vamos a ver si escuchamos un poquito de ella mirar la luz al final del túnel allá ya estamos casi en lo que es el medio de la mitad del túnel y ya casi no podemos ver la otra salida se hizo la luz al final del túnel mirarlo ahí se cruza bastante rápido ni dos minutos cruzando el túnel claro ves como les dije ahí se pone todo oscuro no ven la otra parte obviamente si viene un poquito más en lo que es la tarde después de las tres o seis de la tarde pues no van a ver las salidas o para grabar videos y tomar fotos es bien bueno el lugar y aquí salimos a lo que es la otra parte del túnel se las voy a mostrar por esta parte fue fue que yo llegué y es lo más lo más recomendado la otra parte por allá no sé a dónde los llevas donde los saques mírenlo aquí y como pudieron ver es mucho más largo el trayecto que el túnel de Guajataca mírenlo ahí y básicamente ahora lo que hace es que con todo este camino como pueden ver la vereda ya está hecha y construida eso vienen muchas personas a verlo así que sigues toda la vereda todo el tiempo y te va a llevar a lo que es el río y el área de las salidas y va a estar de show no te vas a perder y como dice aquí cuidemos lo nuestro así que gente llévate tu basura mírenlo ahí cuida este lugar no dejes basura, botella de agua, de lo que te guste tomar a ti y eso llévatelo y mírenlo ahí así que ya saben este es el túnel negro los que quieran tener la experiencia de cruzarlo ya saben cómo es y si gente hay murciélagos puede que vean una que otra cucaracha lagartijo, iguanas o hay un poquito de todo así que vengan preparados y siempre tráiganse su botella de agua y una linterna por si acaso ahí no alumbren arriba que están los murciélagos así que lo pueden cruzar por la esquinita mirando para abajo siempre todo el tiempo con la linterna y van a estar bien de show así que ya lo saben no olviden seguirme lo que es YouTube suscríbanse al canal TikTok, Instagram y Facebook para seguir viendo más videos y aventuras como esta se cuidan mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!